¿Qué nos ha acompañado en tantas jornadas? Cariñosos aplausos a la Agencia de Educación Internacional y a los académicos en general que están aquí presentes de distintos ámbitos de nuestra universidad. Creo que hay por lo menos dos temas, dos motivos muy relevantes a los cuales debemos referirnos hoy día. Es decir, uno tiene que ver con la transdisciplinaridad, con el hecho que aquí converja algo que es propio del Instituto de Estudios Internacionales y que se pide una mirada transdisciplinar y se invite a hacer este trabajo conjunto al área de la humanidad. La transdisciplinaridad, a diferencia de la interdisciplinaridad, va un paso más allá y lo que afirma es que no solamente necesitamos miradas complementarias, sino que lo que verdaderamente necesitamos, dada la complejidad de los problemas que enfrenta el mundo hoy día en todo orden de cosas, en todo ámbito, lo que verdaderamente necesitamos es un hibridaje, en las palabras, que quienes tradicionalmente han mirado el mundo desde una cierta perspectiva, enriquezcan esa perspectiva con otra forma de mirar, con otro tipo de saber. Y que al tema de lo internacional, lo enriquezcamos hoy día con el bagaje histórico, con la representación de la humanidad misma que representa precisamente esta área humanística, me parece que es de la muy mayor importancia. Me parece que también es dar una señal clara de lo que nosotros valoramos, precisamente esta mirada que nos dan las humanidades, que nos dan las artes, literatura, historia. Porque precisamente de ahí entendemos hoy día más que nunca surge aquello que más agudamente parecemos necesitar, que son los valores, que son aquellos que nos hacen comportarnos de acuerdo a un determinado veto, tener políticas internacionales conforme a una determinada respuesta o como producto a un determinado camino que la humanidad ha recorrido. Y por lo tanto, que se busque enriquecer las relaciones internacionales desde la perspectiva humanística, hibridando con la perspectiva humanística, nos parece que es de un valor no solamente práctico por lo que este profesional futuro va a significar, sino que también de un valor simbólico enorme para lo que el mundo, y digamos, muy especialmente el país hoy día. Y lo otro que uno que querría relevar es que estamos, como Universidad de Chile, contribuyendo a la formación de personas que van a tener un rol muy central en lo que son las políticas del Estado. Y eso, sobre todo en este momento en que hay tanta confusión, confusión probablemente interesada, en torno al debate de la ley de universidades y la eventual ley de universidades estatales, me parece que es de la mayor importancia recalcarlo, quiero decir delante del Ministro. Nosotros solemos decir que la Universidad de Chile no tiene rivales, no en el sentido que tengamos, que seamos demasiado mejores a la otra, que probablemente desde el punto de vista de muchas mediciones objetivas sí lo somos, pero el hecho de que no tenemos rivales tiene que ver con un concepto de que en una sociedad hay privados, hay grupos privados, grupos particulares que muy legítimamente aspiran a una hegemonía para la cual tienen que competir entre ellos. Y eso es válido para las distintas religiones, para las distintas ideologías políticas, para distintas universidades, etc. Y nos parece muy legítimo que haya esta competencia en el seno de la sociedad. Pero también tienen que haber aquellas estructuras que forman parte del Estado, que se colocan por encima de ese tipo de, insisto, muy legítimos intereses de grupos y aspiran a representar el interés de la nación en su conjunto. Y eso es lo que ha sido de su origen la Universidad de Chile. Y es por eso que desde ese punto de vista este no es una universidad, o una universidad que no acepta, mejor dicho, sería casi, me atrevería a decir, autonegarse, decir que nosotros estamos compitiendo, rivalizando, tratando de superar a otra universidad. Nuestro deber se da con el país y con el Estado y con la patria entera. Y es por eso entonces que resulta tan significativo lo que nosotros podamos hacer como universidad, precisamente en la área en que más emblemáticamente interviene el Estado como tal. Tanto la administración interna de la nación como muy especialmente cuando el Estado tiene que ser representado como tal en el concierto internacional. Y es por eso que para la Universidad de Chile fue tan significativa la creación del Instituto de Estudios Internacional en su momento. Y es por eso que hoy día esta nueva carrera también está cargada de un muy, muy profundo contenido y el hecho de que sean un hibridaje, repito, entre relaciones internacionales y las humanidades nos parece muy, muy, muy relevante. Por último, creo que también hay que decirlo, este esfuerzo de la universidad en el contexto de la actual discusión sobre educación superior y es en ese contexto que planteo este plan por fortalecer al Estado desde la universidad del Estado. Me parece que es particularmente relevante cuando se constatan los efectos deleterios que ha tenido el ignorar y el sustraer al Estado de sus responsabilidades. Lo vemos en el campo de la educación, de la salud, de la previsión, lo vemos en todo tipo de cosas. Y es por eso que querríamos un Estado que de nuevo asumiera esta responsabilidad. Sabemos que la situación de la cual partimos es difícil, que hay que revertir una cantidad de malas concepciones. Se habla, entre paréntesis, del modelo chileno. Incluso en el mundo se habla del modelo chileno como el modelo este de privatización máxima y de sustracción del Estado de cualquier responsabilidad en el ámbito universitario o en la ocasión en general yo creo que es muy injusto llamarle a este modelo modelo chileno porque como médico los síndromes no se nombran según el nombre y el apellido del paciente sino según el apellido del médico que lo describe, digamos. Por lo tanto, hablar de modelo chileno sería mucho más justo el modelo freemaniano como que era de Moyano pero modelo chileno me parece que sería como no correspondiente. Pero en este modelo extremo de prescindencia de responsabilidad del Estado que hemos vivido nos parece que el gesto de la Universidad de Chile y del Estado convergiendo aquí en este proyecto que claramente a lo que apunta es a fortalecer algo que tiene que ver con todos los chilenos como tanto se ha insistido en estas instancias que precisamente comprometen por igual al total de la población y que incluso para los economistas es lo que da el sello de lo público o sea, aquello a lo cual nadie se sustrae que cuando ocurre algo que tiene que ver con la esfera pública es algo que nos compete y nos compromete a todos y eso obviamente el posicionamiento del Estado chileno en el ámbito internacional es quintesencialmente algo que nos compromete a todos y es por eso que nos alegramos infinitamente de la presencia acá del Ministro de Relaciones Exteriores y nos alegramos de esta oportunidad entonces de trabajar con el Estado y de hacerlo con esta mirada transdisciplinar que es tan necesaria para la Universidad del futuro así que en nombre de la Universidad agradezco al Estado agradezco a cada uno de los protagonistas aquí presentes y creo que estamos iniciando dando un paso muy muy significativo en este reencuentro del mundo académico con el mundo del Estado chileno gracias